Vale, a ver si encontramos la forma de verlo. Que vale que una vez que os he ido ya me ha quedado blado. Si sí lo es eso, lo hemos tenido solo. Que me ha quedado blado. Por la primera vez que os he dicho. O quizás sí. Algunos lo hemos creado. Los he oído. Ahora. Bueno, vete ya, sí, ya, espadora. No, vete ya patas si quieres. Porque ya está, ya aquí no haces nada. Es que te molesto o algo. Que rápido has cambiado a te molesto. Pues no. Mira, por tu culpa me he equivocado y tú en la clave, tío. Joder. Sí, por mi culpa. Sí, porque te estoy diciendo una cosa. Porque yo no sé qué hacer ya aquí. Que estás poniendo a vídeo y me estás distrayendo. Que me da igual que sea un anuncio a un vídeo. Me estás distrayendo con el sonido. Estoy poniendo aquí la clave del wifi, no puedo. No puedo. Es que la gente está enseñando la clave del wifi. No, no, no. ¿Todo bien de la? La del wifi de aquí, del gimnasio. Es para ti. Si llegamos a la calle, estaremos a un paso del hospital. Un cadáver. ¿De los tuyos? No. Mira la ropa. Ten. Abajo está oscuro. Es por eso que te estoy diciendo que el vídeo es y ya tendría 20. ¿Hay infectados en el edificio? Siempre bajamos en los ascensores. Así que no lo sé. Es por eso. La máscara. Yo no tengo. ¿Es porque no creéis en las máscaras? Escapamos. A ver si encuentro algo. Quieto aquí. Atrás. Más atrás. Si mueres, quedaré atrapado. Yo que tú iría rezando. Vale. Máscaras. Máscaras. Joder. Este edificio está en la mierda. Mierda. Tú quédate ahí. Vale. Sí. Pindavián. Bueno, voy con él. ¡Mierda! 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 ¿Es para ti? Vamos lentos. Hago lo que puedo. Quiero tu hermana si al final morimos los dos. Listo. ¿Nos vamos? ¿Has visto cómo bajar? No. A ver, ¿y eso qué? Es una manguera. Lev, hay que bajarla. Ya puedo. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos. Tú puedes. Sígueme. Sígueme. Madre mía. No. 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 ¡Qué mierda! ¿Cuántos pisos crees que nos quedan? No lo sé. Es un edificio grande. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 Leد, odio este edificio. Sigamos bajando. Get regala. ¡Gracias! 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 ¡Aléctate! ¡Lo logramos! ¡Matamos a grandes nubes! Sí, justo. Vamos. ¡Qué sampeño! ¡Qué tipo de ¡Muy bien! ¡Merciades! o lo weave a plato. ¡Muy bien! ¡Go ... ¡Venga! 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 ¿Qué es eso? Un cuarto... ¿Un cuarto de qué? ¿Qué? ¡Venga! 1 2 2 2 3 3 3 5 5 Gracias. El hospital está justo ahí. No lo creemos. Por supuesto. ¿Veis ese ascensor de ahí? Sí. Es por donde habríamos salido, significado. Genial, Lef. No les contemos a los demás lo que hablo. Que Yara no se reocupe. ¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Te arrepientes de afeitarse la cabeza? Lea. Ojalá. Solo hubiera uno. Ojalá. ¡Ea! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? Espera, ¿por qué? Porque quieren matarte. Conmigo solo también te pido una revancha al Bacamo. ¿Qué es eso? Entraré por la puerta, pillo las cosas y vuelvo. Tú te quedas aquí, ¿vale? Vale. No, 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 no. No, 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 no. Necesito unos ministros médicos, son para Isaac. Todo esto siempre va para Isaac. ¿Qué quiere? No puedo decirlo. Son para fuera de la base. Lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. Nora anda por aquí. Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero volverá. Vale, gracias. ¿De dónde sacan a los reclutas tan rosa? Tal vez están lavando el cerebro de todo el curso que entra en la mesa. ¿Está en la mesa? ¿Aún no está despejada? ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¿Ahí? ¿También te han mandado algo? Sí. Vaya, tostón. Necesito sus ministros médicos. ¿Puedes ir a cabo? Sí. Ahí saca la llamada. ¿Quieres que vuelvas al paso? Déjame hablar con él. Habláte en persona. Te vuelvas con el siguiente. ¿Qué cuándo te podemos salir? ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se explicó. ¿Nos teléfonos ya son de línea? No lo sé. ¿De dónde está? Dame las manos. No lo sé, pero si yo tenía ya contratado los días a EURAL. Pero que no me ha cambiado el tema, que lo que te estaba diciendo. Mamá, mi tablet. Si tengo que bajar a ingresas también. Pues pásame a mí cinco años. Oye, ¿eso qué se puede hacer en casa? ¿En casa de la casa? No. ¡Dé! ¡Dé! ¡Déjame salir, joder! Pásame cinco años. Si sigues te deslocarás el mundo. Yo sí. Yo sí tengo. No creí que debería llevarlo en la contraria a Isaac. Estaba Hugo en el acuario. He hablado con él. Coge, coge las diálogas que tengo en mi cuarto y... ¡No! Necesito los ministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Mari, te lo dije ayer. Sí, no me he podido bajar. Te estoy diciendo que tengo que bajar al banco mañana. Mañana lo dirás. No le estás tratando todo. Mañana. Tengo que bajar yo al BBVA y a la Caixa. Pues ya voy al Santander. Muchos de estos ministros ya están empaquetados y enviados. Bueno, ¿qué te han dicho? Nada, no me han dicho nada. ¿Qué me van a dar? Ahí está el lado y ya está. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas. ¿Has tratado mucho? Tendrán lo que necesiten. Sí, seguramente, pero... No es un sitio. No me han dicho nada. Hola, es muy bien. Sí, ya me he dicho. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais. Isaac nos interrojó a todos. ¡Oh, my God! Seguro que me lo he dicho. ¡Ah, ya! ¿Eh? Vaya viciado. Chacho, ¿y ahora qué hago yo? ¿No tienes dinero tú en la tarjeta? ¿No tienes de nada, tío? ¡Me mola, güey! ¡Es muy buen día! No tienes ni por ahí al banco ni ni nada. No puedo hacer nada. ¿Qué? A ver. Es que están... ¿A dónde vais? Vamos a por acá. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí. ¿Y estás bien? Siempre. Nervioso. Chacho, callado. No empece. ¿Sabes que estoy acá? Pronto lo hará. ¿Qué hará Owen cuando me le arregle el brazo? Ah, espera. Espera. Despejad. Vale. Ya sé que tiene que irse. Ha mencionado a Santa Bárbara. Sabe que eso es una troll, ¿no? Dios, lo siento por ver. Sí. Yo también. Muy bien. Bueno, en estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades que no hay más. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Es la zona cero de todas. Trajeros a los primeros encerrados cuando no sabían que hacer. La cosa se habrá ido de mal. Genial. ¿Qué es lo que tengo en el club? ¿Qué es lo que tengo en el club? Pues creo que aquí son cinco horas, ¿no? ¿Hora? Pero qué bueno que eso se ve fácil. Me dices la hora que ahora mismo y vemos la diferencia. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué es lo que tengo en el club? Pues sí, pues para que baje a eso, nosotros podemos morir. Vamos, me paso el de las tofas y sigue todavía... Busca ambulancias. Están contentas y detenidas. Suertientes. Buen adentro. Ya hace mucho tiempo, pues madre mía, que no me lo termino, de cojo ahora. ¿Voy a poder jugar? Sí. ¿Qué muero? La base de tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. ¿Cuál estás va a bañar? Pues no voy a intentar wifi. También te he llamado a darle wifi. Al final tienes entendido ahora, ¿no? Sí, al final se han cumplido.